Y yo Estoy tan loca por volver a verte Me matan las ansias de no tenerte Esto se hizo pa' perre a lo de frente Tú y yo caliente Vegadito papi Lo que tengo puede que sea pa' ti Aquel que entra no sale Como me gusta venir, dale En el perreo todo se vale Vegadito papi Lo que tengo puede que sea pa' ti Aquel que entra no sale Como me gusta venir, dale En el perreo todo se vale Métele sazón Como pa' los tiempos del patrón Hasta abajo como un abedón Mi falda en tu pantalón Como dijo el Chesidón Tra, tra, métele presión Esto es un proceso, déjale caer tú el peso Él está perrito y yo tengo aquí su hueso Yo no estoy fácil papito ¿Quién te dijo eso? Te noto inquieto, sé que tú eres travieso Soy tan loca por volver a verte Me matan las ansias de no tenerte Esto se hizo pa' perre a lo de frente Tú y yo caliente Vegadito papi Lo que tengo puede que sea pa' ti Aquel que entra no sale Como me gusta venir, dale En el perreo todo se vale Ven pegadito papi Lo que tengo puede que sea pa' ti Aquel que entra no sale Como me gusta venir, dale En el perreo todo se vale Tú abajo y yo encima Prende gasolina Buena en la cocina, en la cama La que domina Ven y tócame bocina Que yo sé lo que se avecina Perreándote soy la más fina ¿Quieres todo lo que tengo? Te lo puedo dar si bien duro te mueves Todos los placeres y nene Dime que quieres Solo obedece Papi yo tengo poderes Mejor no te me rebeles Baby ya no lo niegues Se te nota en la cara Que tú me prefieres Y yo Estoy tan loca Por volver a verte Me matan las ansias De no tenerte Esto soy sopa Perreo a lo de frente Tú y yo caliente Vegadito papi Kiki Trefni Tu romántica asesina Papi Quien da no sale Como me gusta venir, dale En el perreo todo se vale Ven pegadito papi Hey yo, what's up? I love you Puede que sea pa' ti Dime los hairs Quien da no sale No me gusta venir, dale Tengo el perreo todo se vale Tra, tra, tra Perriando Ferriando Tra, tra, tra Perriando Tra, 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 perriando ¡Gracias!